¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo propio hace abierto el número 4, Estormisivo. Lo propio va a ser muy abierto el número 2, Frank Francés. Y se aprestan los competidores de la séptima de la jornada a hacer el ingreso a la recta final. Último 400, Metro Balico, lo están haciendo con lucha. Por la guardia, por el lado, de la pista, lo hace el número 2, Frank Francés. Con ventaja sobre el número 3, Important Frisky, que se queda por dentro. Entra, momento, queda el número 4, Estormisivo. Más atrás se queda el número 1, me tengo fe. Último 300, Metro Balico, domina fácil. Las acciones, el 2, Frank Francés. Va estirando, ventaja sobre el 4, Estormisivo. del fondo en la área atropellada, el 7 hidroavión último 150, Beto para el disco siempre lo hace el 2 franc francés, fácil en la vanguardia varios cuerpos de ventaja, poco metro 2 francés, varios cuerpos de ventaja sobre el 4, estormisivo y cruzaron el disco